Estamos en línea para charlar estas cosas a Miguel Ángel Toma, que es especialista en seguridad. Hola Miguel Ángel, Nico Yacoy, muchas gracias por atenderme. ¿Qué tal? Me hace un gusto. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, acá un poco enredado porque vuelve a haber acusaciones relacionadas con el mundo de la inteligencia o del espionaje, ¿cierto? Sí, yo diría más bien del espionaje, porque... Sí, sí. ...de confirmarse, más bien una novela de Tía Berreta, que es la verdadera actividad de inteligencia, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la inteligencia, sin duda. Insisto en la medida en que no estemos simplemente frente a un show mediático y después finalmente, bueno, que quede todo ahí diluido. Sí, sí, yo tengo Miguel Ángel la misma intuición. Ahora, puntualmente lo que se está relatando es como si el gobierno de Mauricio Macri hubiese ordenado a sus espías operaciones de espionaje ilegal. Eso es un poco, ¿no es cierto?, el eje del relato. Sí, lo que se busca es vincular a Macri con supuestas acciones de espionaje interno e ilegal. Con lo cual acá hay dos elementos. Primero, hay que ver si efectivamente ese espionaje fue tal cual surge de la denuncia que se ha conocido, primer punto. Y segundo, hay que ver en qué medida, si efectivamente ha habido algún tipo de actividad ilegal, ha tenido que ver el presidente. Realmente es todo un intento de ir escalando responsabilidades hacia arriba. Cuando en la práctica yo creo que estamos frente a, yo diría, la impericia de quienes tuvieron que conducir la AFI en su momento, ¿no? Porque en realidad de lo que se esperaba del gobierno de Macri y de los escenarios que se hizo al frente de la inteligencia era que terminaran de desmontar la estructura de espionaje ilegal y paralela que se había formado durante el gobierno de Cristina Fernández. Y yo creo que ese ha sido el principal fracaso. No pudieron desmontarla, siguió estando ahí dentro de esa estructura, o estando afuera, algunos fueron incorporados y evidentemente siguieron haciendo el trabajo que hacían en su momento. Es decir, no solo no desmontaron el aparato remanente, sino que no fueron capaces de conformar una verdadera estructura de inteligencia como lo prevé la ley, ¿no? Y lo que debe ser. Miguel Ángel, mirá vos, porque yo tengo la misma intuición, vos tenés muchos más elementos para afirmarlo, como si tuviera que ver con eso, ¿no? Que hay ahí algunos agentes que durante la gestión de Macri permanecieron, este es uno de los abordajes posibles, ¿no? Permanecieron inorgánicos, entre comillas, tal vez moviendo la ligutrina cuando los mandaban a espiar para en otro momento recoger esas pruebas y, bueno, vivir lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Sí, a mí me llama mucho la atención la supuesta aparición de arrepentidos, ¿no? Porque si alguien hizo algo y se arrepiente y viene de una administración anterior, a mí realmente me resulta altamente sospechoso, por un lado. Lo cual no significa que no se hayan incorporado también agentes nuevos, nuevos, digamos, sin antecedentes en la AFI, que provenían de algunas fuerzas de seguridad y que en algunos casos conocidos eran personajes que sí, efectivamente, más cercanos al delito que al escenario, a la inteligencia, ¿no? Yo recuerdo concretamente dos casos, el de Bogoliú y el de Gastalmi, que estaban vinculados al caso de Valescio, que eran ciertamente que se habían incorporado a la AFI con posterioridad, hasta el 2015. De manera que, insisto, para mí, centralmente estamos frente a la impericia que no permitió o que no supo hacer la limpieza necesaria de esos elementos del espionaje paralelo e ilegal, como señalé recién, de la sesión anterior, y que terminaron haciendo el desadizado que supuestamente se está investigando ahora. Ahora, Miguel Ángel, qué drama, ¿no es cierto? Porque esto es una deuda de la República, de la democracia, eso es cierto, pero en todo caso, por no haberla desmontado, lo terminó sufriendo en carne propia, eventualmente. O sea, no tiene que ver con los principios, tiene que ver con... Mire, el principio de la destrucción de la inteligencia en Argentina, fue una inteligencia que desde 1983 en adelante, con sus más y con sus menos, fue haciendo toda una tarea de reconstrucción, de lo que era una inteligencia civil, es decir, limpiando con mucho esfuerzo el remanente del espionaje militar heredado de la dictadura. En 1983, en adelante, como le digo, insisto, con sus más y con sus menos, pero se fue avanzando al punto de que hacia fin del siglo, a principios de este siglo, año 2000, 2002, cuando yo me hago cargo, encuentro una estructura de inteligencia realmente eficiente y profesional, muy valiosa, y que nos permitió avances significativos, porque hacían lo que tenían que hacer, o sea, trabajaban en lo que tenían que trabajar, como por ejemplo, el esclarecimiento del atentado a la AMA, para eso es un servicio de inteligencia. O bien, para avanzar en delitos complejos, de alta, de alta, de peligrosidad, y que son de naturaleza cifra jurisdiccional, ¿no? Claro. También otros, muchos, con el abaste del pedido de los jueces, como fue Desmontar, se recordarán, estructuras de secuestros, bandas de secuestros exclusivos, que estaban a salvar del país, me acuerdo, con el caso social mediáticamente importante, como el caso del padre de Pablo Sáenz. Sí, sí, sí. No solamente la secretaría, en aquel momento, se han ido a la inteligencia, podía hacer aparecer los hijos de secuestrados, sino que además recuperaban el dinero del rescate, nadie se recuperaba, y además iban presos todos los secuestradores. Bueno, todo eso demostraba que había una estructura de inteligencia que hacía lo que tenía que hacer. Lamentablemente, esa estructura, hasta el 2010, con sus más y con sus menos, funciona, pero ahí aparece un fenómeno que es muy interesante, Mar Carlos, y no nos entiende por qué estamos en la situación en la que estamos. Y es, cuando comienza el gobierno de aquella época, el intento de acuerdo con el famoso memorándum con Irán. El memorándum con Irán fue la piedra clave que termina destruyendo la inteligencia argentina. ¿Por qué? Porque la inteligencia argentina tenía un rol preponderante en el apoyo a Nisman en la investigación de ambos. Y Nisman, y la estructura de inteligencia que lo apoyaba por decreto presidencial, ustedes recordarán, avanzaba gradualmente y con pruebas sustanciales para demostrar la responsabilidad en Irán y de Cigolá en los dos asentados de la embajada y él asentado a la ANDA. Pero claro, si políticamente se quería hacer un acercamiento con Irán, vaya a saber por qué de extremas causas, era una piedra en el zapato, la inteligencia y Nisman. Y así fue como hicieron. Terminaron asesinando a Nisman y destruyendo con la purga de cines del 2014 a la estructura de inteligencia de los mejores cuadros civiles y profesionales que, insisto, eran un escollo para avanzar en ese famoso memorándum. Lo que ocurre ahí es muy simple, una purga que echa los mejores 50, 60, 80 cuadros de la inteligencia y al mismo tiempo y a partir del 2010 como no era confiable entre comillas de confiar de esa inteligencia a los fines del gobierno circunstancial comienzan a desarrollarse una estructura de espionaje ilegal y paralela en cabeza militar. Esto quedó palmariamente demostrado cuando analizamos el presupuesto de la inteligencia del año 2010 al 2014 donde las partidas para la inteligencia militar creían exponencialmente mientras que las partidas para la estructura de la inteligencia civil prácticamente se mantuvieron estable si tenidas por la instancia. Es decir, esta estructura de espionaje ilegal y paralela como en las mejores épocas del panorismo de Estado o en cabeza militar la fuerza de ejército concretamente se terminó con el cambio de gobierno y quedando vacantes y evidentemente ha tenido un rol desconderante sin duda en todo lo que estamos viendo. Entonces, por eso termino diciendo que... Ahí te perdemos un poco... Perdón. Ajá. Ahí te perdemos un poco, Miguel Ángel. No terminamos de escucharte. lo que te decía ahora me de recuperar. Sí, sí. Bueno, el gran fracaso de Macri si yo tuviera que hacer un señalamiento de la gestión de la AFI durante el gobierno de Macri fue precisamente no poder desmontar ese remanente y poder reconstruir una inteligencia como la que tuvimos hasta 2002, 2005, 2007. Miguel Ángel, ¿qué elementos podemos... Mirá lo que te voy a pedir, pero la verdad es que nos ayudaría mucho para poder entender, ¿no? ¿Qué elementos nos dan indicios de que esto es en el mejor de los casos un relato si no es en sí mismo una operación de inteligencia, ¿no? Que de repente alguien se haya encontrado con semejante prueba en una computadora, que se tropeza con una caja y resulta que están los documentos adentro. ¿Qué es? ¿Qué nos hace notar el modus operandi propio de... Bueno, de una operación de inteligencia? Porque yo creo que es eso en realidad todo esto. Mirá, muy simple. Acá hay un dato que para mí es exactamente significativo. Y una responsable del área de inteligencia, ¿no? En este caso la directora de la ADI. Que puede tener una computadora, que puede tener elementos de espionaje interno, e ilegal, lo primero que tiene que hacer es llamar a un fiscal y hacer la denuncia. ¿Por qué razón? Porque cualquier construcción o peritaje que se haga sobre esa computadora, si no tiene el control de un fiscal, termina siendo el número como prueba. Y en esa computadora a la que se referencia, aparece claramente y es la propia AFI la que hace el peritaje, sin ningún control judicial. Y después presenta, una vez hace todo el circuito de peritaje, dice, bueno, acá tengo la prueba, ¿verdad? Y recién ahí la presenta ante la justicia. La pregunta que cualquiera se formula es el chuchaje. Pero acá ¿qué estamos? ¿Frente a una investigación en serio o a un cruchaje que está intentando armar un asociaje de carpetazo mediático? Sí, qué importante, Miguel, lo que nos marcás, porque jurídicamente tiene el destino, el ticket picado, porque es la doctrina de los frutos del árbol envenenado. Así que esto es más bien un carpetazo. Claro, exactamente. Y además, quien hace la denuncia no puede alegar ignorancia, porque se trata de alguien que está frente del AFI que fue fiscal, que fue abogada, fue fiscal, fundó justicia legítima con Fins Carbó, como ustedes recordarán. Todo suena realmente muy llamativo. Entonces, yo espero que el juez de la causa actúe con el equilibrio y con el apego a la ley que debe actuar. Además, a mí me llama mucho la pena... Ahora, ahí tenemos otro problema, Miguel Ángel, con el juez de la causa. Yo no lo conozco, no puedo abrir un juicio de valor, sinceramente, no lo conozco, pero me llama mucho la atención la celeridad con que avanza esta investigación. ¿Cuándo? Sí. Eso es muy importante. Hay una causa que surge cuando Bonadio allana la casa de la expresidenta en Calafate y ahí encuentras siete carpetas que contenían elementos clarísimos de escenaje ilegal. Escuchas telefónicas, seguimientos, etcétera, etcétera. Una de esas carpetas era la mía. Me habían escuchado mis conversaciones durante el año 2012. ¿Sí? Sin embargo, esa causa que lleva ya dos años prácticamente, no ha avanzado con la misma celeridad con que está avanzando esta causa. A mí, eso, de por sí, ya me llama la atención. No sé esa voz. Ya es un indicador. No, lo del juez lo digo porque está involucrado en la causa anterior de alguna manera. Involucrado como juez, pero es lo mismo, ¿no? Siempre aparece como elemento. Sí, claro, claro. Por eso. Entonces, yo lo que sostengo es que una justicia que avanza en un sentido rápido y otra que no avanza en el mismo sentido, porque se trata de otros acusados, a mí, ¿qué quiero que diga? A mí llama la atención, ¿no? A cualquiera le llamaría la atención. Pensar cosas como que esta Susana Martinengo, no sé bien el nombre, realmente fuera una terminal paralela, ¿es posible? No te estoy pidiendo una afirmación, pero sí saber si podemos pensar en eso o ya es una locura solo pensarlo. No, la verdad que ahí sería de mi parte poco serio con gestionar porque no tengo elementos. Yo puedo opinar y hacerme cargo de lo que digo cuando tengo elementos como para sostenerlo. La verdad no me consta, así que sería imprudente en mi parte de algún juicio al respecto. De todos modos, he escuchado que el propio expresidente ha dicho que ni conocía a esa persona, o sea, me llama mucho la atención, ¿no? Por eso, por eso es muy raro. Era un funcionario además de muy segundo nivel. O sea, que le entreguen a un funcionario de segundo nivel informe de inteligencia, también eso me suena muy raro. Ok, 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 ok. Miguel Ángel, te suelto porque sé que tenés algo que hacer y te agradezco muchísimo que te hayas hecho este ratito. Ah, encantado, muchísimas gracias, un abrazo. Te mando un abrazo. Es Miguel Ángel Toma, especialista en seguridad y ex titular de la CIDE. Gracias.